¡Muy buenas chicos! Y bienvenidos otro día más al capítulo de... Chicos, si os acordáis en el capítulo anterior... Bueno, en el capítulo anterior... Pasaron cosas... Muchas cosas... Hubieron pérdidas... Muchas pérdidas... Y muy buenas, por cierto... Así que nada, si os acordáis bien en el capítulo anterior... Perdimos a Tomatito y a Lechuguina... Mis dos pedazos de Karkinos... Y aparte, se me quedó mi pequeño espino... Bugueado ahí abajo, debajo de una piedra... Y perdí el espino 150... Que ni siquiera la había alcatado... Pero bueno, no pasa nada chicos... No pasa nada... Porque aún así... Estratus Medic llegó a conseguir un huevo nivel 55... Que desde aquí se lo agradezco... Indepecho... Indepecho te llevo, cabrón... Y nada chicos... ¿Cómo veis? Pues... ¿Qué y lo que iba a hacer yo con ese huevo? Pues lo incubé... ¿Cómo no? Lo incubé... Y que habéis preguntado... ¿Qué habrá pasado con ese huevo? Pues nada chicos... Eh... Eh... Llegó mi sorpresa de que... Pasó esto... No sé qué mierdas ha pasado... Pero... Donde supuestamente tendría que estar el dragón... Hay un boquete... Hay un boquete... Y... Ha desaparecido... No hay nada... No sé si lo han matado... O... Que en la hechas ha pasado... Ni puñetera idea... Pero bueno... Es lo que hay... Vamos a ver... ¿Sabéis qué broma, no? Ah chicos... Eso lo he tenido que romper yo para sacar el dragón... El dragón... Lo tengo aquí... ¿Vale? Está aquí... Mi pequeño de 70% lo tengo ya leveado... Lo tengo leveado hasta el nivel 100... No sé cuántos niveles más subirá... Era nivel 55... Nivel 100... No sé si subirá un par de niveles... ¿Vale? Lo que le he estado leveando básicamente... Como veis ha sido bastante vida... Para que me aguante unos porracitos... Que ya los he catado los porracitos de los dragones... ¿Vale? Energía... Mucha energía para tener resistencia... Para poder escalar... Para poder ir oculto... Para poder ir un montón de cosas... Y ahora mismo lo que le estoy subiendo es... El daño cuerpo a cuerpo... Porque es una mierda... Es una mierda que me la copa un pino... A costumbrar mis cangrejos... De... 400 de daño... 400 de daño... Pues chicos... Tengo este dragón de 157 con 9... Que básicamente es un mordisco de 96 puntos de daño... Bueno... No está mal... Porque realmente este dragón... Yo no lo quiero para atacar... Este dragón yo no lo quiero para atacar... Las cosas como son... No me vales para atacar... Es un mierda... No me mires así... Yo también me he asustado... Pero bueno... Es lo que hay... Chicos... Pues nada... Quiero enseñaros una cosita... Quiero enseñaros una cosita... Porque claro... Después de ese vídeo tan desastroso... Que yo os prometí... Os prometí que iba a ir a la muerte... Y lo hice... Me fui a la muerte... Y perdí grandes cosas... Pero bueno... Estratos me enseñó una manera más fácil... Más fácil... Pero claro... La manera más fácil para llegar hasta la zona de los huevos... Era... O lanzándose con cangrejos... Y morir... Como visteis que... No se puede bajar abajo así de... De esa manera... Aquí en este servidor... O directamente con un dragón... Como yo ya tengo un dragón... Pues ya está haciendo unas pequeñas incursiones... Para probar... Para no liarla... Para saber realmente lo que tengo que hacer... Así que nada chicos... Os tengo que enseñar una cosita... Básicamente... Es que aquí en la nevera... Tengo... Tres huevos... Un huevo... De nivel 60... Muy buen huevo... Un huevo a punto de morir... De nivel 100... De nivel 100... Un huevazo... Y otro huevo... Bien de vida... También de nivel 100... Así que aquí tendríamos... Tres dragones... O dos dragones... Y carne... Y carne... A cambiar un bicho... Pues nada chicos... ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Hoy os voy a enseñar... La manera que consigo... Esos huevos... ¿De qué manera consigues esos huevos? Los ciudadanos... Pues voy al mercado y los compro... No hombre, no... Básicamente con el dragón bajo hasta abajo... Eh... Intento encontrar un huevo... Que esté en medio en condiciones... Y me lo subo... ¿Cómo lo hago? Muy fácil... Os lo voy a enseñar... Pero lo primero que voy a hacer... Va a ser ir a cazar un poquito... Voy a ir a cazar un poquito... Porque básicamente necesito carne... Para recuperar energía... Porque allí abajo gasto mucha energía... Básicamente cualquier dragón que me vea... Me va a atacar... El dragón... Ya sabéis que no es la hostia... Tiene muy poquita vida... Si los dragones me ven... Se lanzan encima mía... Y si se lanzan encima mía... Os puedo asegurar... Que me hace una barbaridad... Increíble de daño... Con cuatro dragones que se me lancen encima... Es posible que muere el dragón... ¿Vale? Yo me la juego mucho... Ya os digo que he bajado... Ya un puñado de veces... ¿Vale? Pero os voy a enseñar... Que como narices lo hago... ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? Y nos vamos... Por aquí... Al foso de la perdición... Que ya prácticamente... Ya me lo conozco bastante... Está cogiendo hasta cositas... Importantes allí abajo... ¿Os acordáis? Las menas esas raras... Pues sí... Era Elemental Ore... O... Eh... Hostia... Os podéis creer... Que no sé cómo se dice en inglés... Bueno... Elemental Ore... Vale chicos... Así que... Vamos por abajo... En picado... En picado... Muy bien... Vale... Por aquí... ¡Oh! Ya estoy en los nidos chicos... ¿Habéis visto que fácil? Que sencillo... Y para toda la familia... Vale... Por aquí... Supuestamente... Deberían de aparecer huevos... Me voy a hacer invisible... Para que los dragones... No me ataquen... Vale... Por aquí he cogido antes... Bastantes huevos... Ahora resulta que no hay ni uno... No os preocupéis... No os preocupéis... Eso es lo de menos... Vale... Venimos por aquí... Por aquí suelen haber también huevos... Voy a recuperar energía... Ya he visto... Lo que gasto de energía... Solamente... Estando agarrado... Y con el invisible... Entonces tengo que estar... De vez en cuando... Pues... Eh... Descansando... Básicamente... Cuando cojo un huevo... Lo primero que hago es descansar... Antes de cogerlo... Para tener toda la energía... Y poder pirarme... Mirad chicos... Ahí hay un huevo... Vamos a ver... ¿Qué nivel es? Puede ser que sea mierda... Puede ser que sea muy mierda... Puede ser que sea bueno... No tenemos ni puta idea... Pero... Si que os digo una cosa... No me la voy a jugar por un nivel 15... Queda claro ¿no? Por un nivel 15... No... Nivel 20... Tampoco... No me voy a jugar... El dragón... Y mi vida por un nivel 20... No dos veces no... Dos veces no... Vale así que... Chicos... Seguimos por aquí... Vamos a ver si vemos algo más... También algo invisible... Que hay un dragón ahí delante... El camuflaje es muy importante... En mi misión... Es mi misión... De ninja... Es muy importante... El camuflaje... Porque quiero... Coger... Huevos... A lo ninja... Y después escaparme como una sucia rata... Vale vamos por aquí... A la siguiente zona de huevos... Ya habéis visto que solamente he encontrado uno... De nivel 20... Eh... ¿Qué es lo que pasa? Como esto está tan sumamente petado de dragones... Porque ya habéis visto la cantidad de dragones que hay... Aparte no solamente aquí... Sino a una altura más... Entonces... No puedo entretenerme mucho... Si en el momento que cojo un huevo... Me vienen chorropecientos... Entonces no puedo ir... Eh... Cogiendo esos huevos pequeñitos... Aunque creo que al final me va a tocar cogerlos... Por el hecho de que si no los cojo... No van a aparecer huevos grandes... Vale vamos a ver... Vamos por aquí... Hay nido pero no hay huevo... Vale... Aquí no hay ni nido ni huevo... Vale... Aquí hay un huevo... Nos descamuflamos un momentito... Vale... Esto es el mayor problema que tengo... Que básicamente... Que básicamente... Es que el dragón... Gira cuando le sale de los cojones... Me cuesta muchísimo girarlo... Vale... Perfecto... Vale... Agacho... Vamos a ver que es esto... Nivel 50... Vale... No es que sea gran cosa... Pero un 50 es mejor que un 20... Vale chicos... 50 es mejor que 20... Eso está claro... ¿No? Eso aquí como en Roma... Eso está bien... Vale... Sabemos donde lo tenemos... En mitad del pasillo este... De acuerdo... Me muero... Vamos a ver... Seguimos... Mira... Aquí tenemos otro huevo... Puta madre... A ver... Ya estamos otra vez... Ahí... Vale... Bueno... Por lo menos... Así... Subo recto... Cabrón... Míralo... Ya está girando la cabeza... No gire la cabeza... Mierda... Vale... Vamos a ver... Que recarguen la esquina... Mientras... Miro el huevo este... Un nivel 15... Es que la madre que te falle... Nivel 15... Nivel 20... Y nivel 50... Por ahora solamente me gusta uno... Por ahora no me gusta uno... Solamente... Bueno... Espera... Eh... 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 Compare... A ver que es esto... Hijo de puta... Vale chicos... Vale... Nos hemos ocultado... Parece que ha pasado de mí... Vamos aquí... Una cosa que no me gusta... Es que cuando salto... Salta hacia la... Derecha... A ver... Que clase de huevo hay aquí... 55... Hombre... Hombre... Esto... Medio... Medio bien... Medio bien... No te voy a decir que es perfecto... Pero medio bien... ¿No? 50 y 55... Bueno... Mejor que el 20 y el 15... Si que es... Vale... Y creo que ya por aquí... Ya... Ya creo que no hay más... Ya creo que por aquí... Por lo menos yo... No he visto más nidos... Vale chicos... 50 y 55... Madre mía... Como... Como ladra... El perro... Sarnoso... Si lo he dicho... Por aquí ya no... Se ve gran cosa... Vale... Pues... Sabéis cuál es el tema... ¿No? El tema es el... Huevo... Nivel 55... Y desearme mucha suerte... Y desearme mucha suerte... Porque nunca he cogido un huevo tan... Tan lejos... Nunca he cogido un huevo tan lejos... Vale... Hombre... Lo suyo... Es que hay dragones en el techo... Y esos son los peores... Vale... A ver... Lo suyo a lo mejor quizá... Es ir por ahí por... La catarata... La cabrón... Vale... Míralo... Es que... Gira para donde le da la gana... El mierda... Pero bueno... Ahí me vienes bien... Ahí me vienes bien... Vale... Vamos a hacer una cosa... Vamos a hacer una cosa... Vamos a poner el dragón... Así... Voy a bajar... Cuidado chicos... Nivel 55... Por tu tatis... Go... ¡Corre! Vale... Vamos por aquí... ¡Mirad lo que se acerca por ahí! ¡Mirad lo que se acerca por ahí! Vale... Nos estamos largando... Aunque no lo parezca... Claro... Problema... La energía... Como siempre... Recarga la energía... Picha... Vale... Ahora un momento... Eh... Perdona... ¿Y el huevo? He cogido el huevo... No sé por qué narices... Me desaparecen los huevos... De vez en cuando... Yo... Flipo... Ya habéis visto... Que no he tardado prácticamente nada... En pasármelo... De normal... Deberían de aguantar... De normal... Esto ya es de su normal... Bueno... Pues nada... Había un huevo nivel 50... Me tocará ir a cogerlo... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Como no tengo huevo... No me persigue nadie... Básicamente... Pero mirad cómo está esto de... De dragoncillos... Cabrones... Vale... Vale... Creo que era por aquí... No... Este es... El principio de la subida... Vale... Este es el principio de la subida... Vale... Listo... Recargamos energía... Vale... Subimos por aquí... Vale chicos... Huevo 55 desaparecido... Menos mal que me ha pasado con un 55... Escuchad... Esto me pasa con un nivel... Un huevo... Un grande... Y le pego una pata al ordenador... Que aparece el ar... En Candanchu... Mirad lo que os digo... A ver... Orejas... Déjame pasar... Por favor... Vale... Aquí no había ningún huevo... Vale... Vale... Imagino que estaba aquí... El 50 puede ser... No me había mucho caso... No me acuerdo... Creo que por aquí había un huevo... No cagues... ¿Por qué cagas? Pequeño dragón... Vale... Ya no sabría que decir... ¡Eh! Ha desaparecido huevo... Cabrón... Ha desaparecido huevo... Cuando iba a ir a cogerlo... Vale... Espero que haya sido el 20... Que no haya sido el 50... Porque realmente me interesa más... Que desaparezcan los pequeñitos... O sea que aparezcan huevos grandes... ¡Si es que hay! ¡Si es que hay! ¡Eso es otra! ¡Aquí vamos! Vale... Huevo aquí... Esto va a ser difícil, ¿eh? También... Ya os lo digo... Creo que tengo un dragón justamente aquí... ¡Míralo! ¡Qué cabrón! ¡Es justamente aquí! ¡Encima debo de subir ahí! ¡Recarga de energía! Tendría... Tendría que ir por ahí... Para huir... Para huir... Creo... A ver... ¡Uh! ¡Nivel 80! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Huye! ¡No está el huevo! ¡Pero dónde está el huevo! ¡Pero por qué no lo coge! ¡Vamos a ver! ¡Dragones de mierda! ¡No me podéis atacar si no tengo el huevo! ¡Ah! Pues sí que me pueden atacar... ¡Pero vamos a ver! ¡En el huevo! ¡Cabrones! ¡Me han desaparecido las manos! ¡Esto es increíble! ¡Chicos no está! ¡Como veis no está! ¡No está en el inventario! ¡Y a recoger! ¡Un huevo nivel 80! ¡Verdad eh! Bueno, por aquí había desaparecido uno Así que es muy probable Que dentro de poco aparezca uno Recargamos un poquito de energía Bueno, espérate No podemos recargar energía Si tengo la huella Si tengo la huella Para escalar Así que voy a hacer una cosita Vamos por aquí primero Nidos ¿Hay nidos por aquí? Si, ahí enfrente justamente tengo un nido Pero vacío Vale, ahí hay un huevo Ahí hay un huevo Y es nuevo, eh Es nuevo Y estamos cerca de la salida Desearme suerte, chicos Desearme suerte ¿En serio? ¿Qué haces ahí? ¡Qué desgraciado! Vale, sube Vamos a ver ¡Ve el 15! ¡La madre que te parió! A ver, ¿por qué me pone a recoger? Caduca en 11,42 En 11 horas caduca este huevo de mierda Y este es nuevo Así que voy a cogerlo Vale, vienen Vienen Cuidado Vienen Vienen Pero ¡No salte! Vale, cuidado Joder Qué pesados No 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 ¡Huye! ¡Huye! Estoy muerto, chicos No me fastidies Que voy a morir por un puto huevo de nivel 15 Sí, chicos Voy a matar al dragón Por un huevo de nivel 15 ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Huys de puta! ¿En serio? Sí Me han bugueado Me han bugueado No puedo salir de aquí Estoy muerto Vale, perfecto Perfecto Venga, hasta luego Por un huevo de nivel 15, chicos Y he cogido antes 2 de 100 Es que esto es de vergüenza Es que esto es de vergüenza Es de vergüenza Siempre pasa lo mismo Siempre que estoy grabando Tengo que cagarla No sé por qué ¡Ay! Dios Qué desastre Qué desastre De verdad Bueno, pues chicos Se baja, sí Se baja Lo que pasa que No sé por qué mierdas Se me ha metido Bueno, sí, lo sé Le he cagado yo Me he metido dentro de la cueva No he podido salir Me han rodeado Y la hemos liado Por un huevo nivel 15 Qué puta vergüenza Un dragón que no tiene liado Pero bueno, chicos Ya veis que tenemos aquí Dos dragones nuevos Dos dragones nuevos De nivel 100 ¿Vale? Que son mucho Bastante mejores Que el que tenía Así que no hay problema No hay problema Vale Pues no voy a bajarla Por mi cuerpo Básicamente Porque lo único que llevaba Era el puñetero huevo de mierda No tendría Ninguna manera de subir Y aparte llevaba solamente Un traje marrano Lo he hecho a propósito Así que nada, chicos Vamos a dejar Ese tema por ahora Y lo que voy a hacer Va a ser Básicamente Me voy a coger una cabrita Voy a venir por aquí Pero antes de nada Voy a ver Qué necesito Para hacer una montura Una montura de carquinos A ver Necesito fibra Madera y piel Ok No hay ningún problema Porque tenemos Piel Dejamos 200 400 Tiramos la casa por la ventana Fibra ¿Vale? Tenemos 200 de fibra Y qué más me había dicho No me acuerdo A ver Madera 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 ¿Vale? Por cierto Me han roto la montura Del cerdo este Estoy acostumbrado ya Vale Perfecto Venimos por aquí Y metemos la madera Os preguntaréis Que por qué Narices Que por qué Narices Estoy metiendo madera Aquí Bueno Estoy haciendo Una Silla De carquinos Y es Sumamente Sencilla Porque ayer También un carquinos 130 No voy a enseñaros Como también un carquinos Porque ya lo hemos visto Vale Y lo tengo arriba Así que Me cojo Mi monturica Dejo eso ahí Y me voy a coger A este señor El gran papu Y nos vamos Por aquí Así que Arriba Vale Como veis Tengo que reconstruir También Tengo que reconstruir También otra vez El nidito El nidito Donde hago los huevos Vale Lo que pasa Es que creo que Lo voy a hacer Un poquito más largo Lo voy a hacer Un poquito más largo Para que no se me bugue Y no tener que romperlo Porque ahora es que En el momento que el dragón sale Se queda engancha Entre los aparatos de aire acondicionado El suelo Las paredes La puerta Entonces Lo que voy a hacer Básicamente va a ser Alargarlo un poquito más Vale Para que no tenga Problemas No se os habéis dado cuenta Chicos Que también Bueno Luego os lo enseño Le he hecho un agujerito En el techo Y una escalera Para poder subir Vale Sencillo ¿Qué? ¿Qué hay por aquí? Hostia mirad O hay un alfa Si es el que vi El otro día Era 130 Eh 130 Tenía 3 130.000 de vida Eso era una bestialidad Una bestia parda Yo solo Yo solo No puedo Yo y Stratus No puedo Y si viniera a flogar Creo que tampoco Increíble Increíble Me acerqué Y conforme me acerqué Voy a liberar Y dije Venga hasta luego Venga hasta luego Vale chicos ¿Para qué vamos a subir A nuestra antigua casa? Sencillo Básicamente vamos a ir A por el nuevo Cárquinos Para que lo veáis Y de paso Lo bajo Los suelos también De arriba Muy sencillo Sabéis que aquí abajo Hay muchos cárquinos Pero los suelos también De arriba Muy sencillo Porque aparte de que el agua No es tan mortífera Como hay Que en el momento Que te quedes buggeado Estás muerto Que ya me pasó Que ya me pasó No murió Ninguno de mis bichos Pero si que Morí yo Un par de veces Simplemente por el hecho De que Empezaron a venirme Bichos Me electrocutaban No me dejaban montarme En el cárquinos Me mataban Estuvo a punto de matar Al dragón de Stratus Estuvo a punto de matar A mi cárquinos Al rojo Y Tampoco hay tantos Entonces arriba El agua es un poquito Más calmada Vale Hay cárquinos Bastante mierdecillas Pero lo que hago es Acabar con todo dios Es decir Acabo con todo dios Y de vez en cuando Pues spawnea uno grande Que gracias a Esa técnica Pues tengo el 130 nuevo Vale Vamos a ir por aquí Saltamos Y chicos Ahí tenemos A nuestro Nuevo cárquinos ¿Qué veis? 194 194 Para el silla de montar Para eso le he hecho Una silla de montar Básicamente Vale Perfecto Aquí 198 Vale ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aliviarlo un poquito Básicamente Voy a aliviarlo un poquito Y me lo voy a bajar abajo Lo único malo Es que no tengo No tengo Un spyglass Para ver Lo que estoy matando Que dejo de matar No voy a hacer Que mate A uno grande Y la liemos Bueno Esto Básicamente Es mierda Así que Toma fuera Vamos Toma por culo Vale Aquí tenemos un cárquinos Que quiero que haya nivel 20 Pues lo he visto antes Así que voy a matarlo Vale Vamos a subirle daño Lo primero Subirle daño Vamos a ir quitando Todo esto Ha subido más niveles Perfecto Vale Si que alguien ya no sabría El dice que se va al fondo Ya no sabría lo que es Que me encanta Me encanta el daño que hace Los cárquinos Mirad Es que encima es doble 183 Así Como que no quiera la cosa Por dos Creo Vale Mueres Que vayas Hombre Ven aquí Tonto Tonto Ven aquí Que vas tú al final Te has atacado por la falda En serio Vale Perfecto Matamos esto también Va No seas tonto Muere Muere Vale Sigamos subiendo daño Voy a subirle Una exageración de daño Voy a subirle Lo que viene siendo Una exageración de daño Voy a subirle a 600 de daño Y después solamente vida Es que es tremendo Es que es tremendo El daño Vale Vamos a ver Aquello de allí Vamos a ver No, no lo voy a ver Voy a pegar un viaje Así como quiero que la cosa Toma Puede ser que sea de nivel bueno Estoy metiendo una somanta De hostias Ah, no Nivel 40 Ah, por culo Vale Matamos a este espino ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Vamos a ver ¿Dónde ibas tú? Vale Vamos por allá Hola Queridísimo Amigo Ven aquí Toma Vi un cangrejo Rojo Como el que tenía Pero El problema Que tenía Ese Es que era nivel 20 Entonces Si, es tan chulo El cangrejo rojo Pero, joder Nivel 20 Reficiona bastante Comparado con el que tenía yo Es una pasada Creo que el rojo Era Nivel original El rojo Era 140 Creo, eh No, no Mentira Mentira 145 Es el gran papu El rojo Creo que era 130 Igual que este El verde Era que era 120 Perdí Perdí Unos grandes Unos grandes Sangrejos Vale Vamos por aquí Los voy a enseñar Los voy a enseñar De la manera De escapar Fácilmente Fácilmente Y No me ha dado ni tiempo No me ha dado ni tiempo Pero básicamente Eh Ahí en medio De donde están los huevos Hay una estructura En forma de columna vertebral Metálica Vale Y esa columna Lo que suelo hacer Es escalarla Hacia arriba Por eso tenía el dragón Tanta estamina Para subirla sin problema Pero claro No contaba yo No contaba yo Con que por apartar Un huevo de nivel 15 La ligara tanto No os preocupéis Por este carquino Que es de gente Es de gente No ataca Vale Vamos por aquí Voy a matar Estos bichitos De aquí Y prácticamente Prácticamente Nos vamos a ir bajando Ya para abajo Animal Animal Vale Me llevaré Los dos congrejos Conmigo De abajo Dale fuerte Muérete 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 Te he dicho Que te mueras Que no nos gusta Claro Que te mueras Te he dicho Vale Perfecto Subió el nivel Que creo que me subiría No sé si a 500 de vida Digo a 500 de daño O subiría Empezaría a subir ya vida ¡Eh! Que llegamos Que llegamos Que llegamos Perfecto Eso nos da nivel Que no nos lo parezca Vale Aquí tenemos un kárkinos Vale Es una putada Lo que estoy haciendo De matar kárkinos Así sin miramientos Por lo que os he comentado Que como Hay uno grande Voy a estar Llorando En la triste soledad Vale Porque me cuesta No Es miseria Me cuesta bastante Me cuesta bastante Que me salga algún kárkinos Chulo De buen nivel Vale Vamos a ver Vale Con esto subiéramos A 500 de daño cuerpo a cuerpo Y ya empezaremos A subirle vida Perfecto Manta esta Vamos por saco Y tú Básicamente Te vas a morir Vale Perfecto Ahora todo esto Que hay aquí Lo voy a tirar A la basura Porque no quiero Absolutamente nada Vale 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 Donde esta Perros Perretes 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 sucios Los mato Vamos ya que están aquí ¿No? Aunque Aunque A lo mejor Me interesaría un poquito más Curarme Básicamente es porque He subido nivel Pero acordaos Que los perretes Hacen daño Cúrame Plantica Están aquí Estaréis preguntando que por qué me estoy haciendo otra vez cangrejos Y básicamente es porque tengo la idea de bajarme Más adelante, no ahora, más adelante Bajarme cangrejos a la parte de los huevos Y dejarlos allí Dejarlos allí para cuando vaya a coger huevos Limpiar la zona, básicamente con esos cangrejos Por eso le he subido tanto el daño A este pedazo de cabrón Para que a los dragones le cueste una mierda matarlos Si te das cuenta, mirad que bicho, eh Ven aquí, ven 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 aquí, te reviento Mira, porque tengo el ensangrado este Si no te iba a sacar Vale, vamos a ver Vamos A por mi otro Garkinos Y lo que voy a hacer, chicos Va a ser preparar Preparar la incubadora Para un día Un día, que tranquilo decir Por ejemplo, un sábado Vale Y sacar el huevo Sacar el huevo Que puedo estar más Más tiempo con él Y dedicarle Pues el tiempo que necesita Porque realmente, chicos Al dragón este de nivel 55 Pues me daba la opción De más opción De acariciarlo y demás A las 7 horas Pero claro A las 7 horas A las 7 horas Resulta que a las 3 de la mañana Un día entre semana En el cual yo me levanto Para ir a trabajar A las 5 de la mañana Como comprenderéis Un dragón nivel 55 No merece la pena Que yo me pongo un despertador A mitad de la noche Para poder acariciarlo Pero claro Si me... Un dragón 100 Pues ya te lo piensas un poquito más Las cosas como son Las cosas como son Un nivel 100 ya me te lo piensas un poquito más Entonces prefiero mil veces hacerlo en fin de semana Hacerlo en fin de semana Para poder... Para poder hacerle... Esas... Esas curas Bueno, no son curas Pero bueno Es que no lo entendéis Marir Marir, puto Marir, puto A toda por cura Vale Oye, ¿tú por qué no... Atacas? Tú neutral Pues a mí Vale, vamos El único problema que va a tener este cangrejo nuevo Es que no lo estoy subiendo en velocidad Entonces va un poquito lento Va un poquito lento Pero bueno No es problema Porque el gran papu Que tiene 135 de velocidad Va bastante rápido Si te dais cuenta Este no Este no Pero claro Este De un porracito Se carga Se carga bastante ¿Qué haces tú? Coño Antes digo lo del porracito Y antes me aguanta más la serpiente Pero era el nivel 90 Era el nivel 90 Vale Vamos a ver este ¿Qué me aguantas tú? Joder Y eso que está pegando En el viaje de 335 ¿Eh? Vale Seguimos Atentos Que no se nos pierda Cangrejo Vale Lo tengo justamente aquí Vale chicos Lo que voy a hacer ahora Va a ser eso Lo que os he comentado Arreglar Arreglar la zona Incluso Reformarla un poquito Voy a hacerla Que sea un poquito más grande Para que No tenga ningún problema Para sacar el dragón Así que vamos por aquí Vale Perfecto No me digas Que hay bichitos ¡No! ¿Qué he hecho? Vale Bájate Bájate Guapa Bájate Coge ahora mismo la cabra Y súbete Pues no voy Y la he tirado Vale Vale Vamos No sé por qué Muchas veces En esta zona Se me buggea el audio ¿Os habéis dado cuenta? Que no se escuchaba Solamente se escuchaba música Solamente Los efectos especiales No habían desaparecido Para siempre Voy a mirar una cabra No sé qué niveles Pero como me he perdido Un bulldog Me llevo la cabra Ahora vamos Vale Para la cabra Ya sabéis Fácil Las setas estas Normales Que son Setas raspberry O algo de eso No me acuerdo Las marroncitas Vale Me sigue Sin problema Si continuamos Mira Dragones asquerosos Aquí cerca de mi casa Voy a reventar la cabeza Cerdos Vale Continuamos por aquí Me dejo caer Vale Chicos Me acabo de cargar la cabra Yo solo Me la he cargado Yo solo Cuando tienes un bicho Cogido con la pinza Y golpeas con esa pinza Pues sí Sí Te la cargas Y nada Y el primer golpe Y además creo que Era el nivel 70 ¿Verdad? Nah Qué puta Pero bueno No hay problema No hay problema Vale Continuamos Eh Hay algo Que me están atacando Bueno Él también se está Se está defendiendo Pero han estado a punto De matarme algo Dentro de mi guarida Dentro de mi guarida Me han atacado algo A saber qué ha sido No lo vamos a descubrir ¿Verdad? Posiblemente no Vale chicos Vamos a dejar Los cangrejos aquí No Vale Y esto exactamente igual Ahora Estupendo Vale Vamos a ver Entramos por aquí Voy a mirar primero Lo que necesito Porque lo que quiero hacer Lo que os he dicho Es que no estén Los seres acondicionados Tan cerca Tan sumamente cerca De la zona esta Así que Suelos Suelos Creo que le voy a poner Dos Son diez Diez suelos Diez techos Es decir Veinte en total Veinte en total Y después Son seis paredes ¿No? Sí Veinte en total Y seis paredes Vale Perfecto Por aquí Creo que por aquí Tenía cemento Si mal no recuerdo Tengo cemento Perfecto No mucho la verdad No sé cómo son Voy a meter el cemento aquí Vale No Habíamos dicho Que de estos Ibamos a hacer Unos veinte Ok Veinte de estos Y habíamos dicho Seis de estos ¿No? Ok Entonces necesitaríamos También Nuestra puerta de dinosaurio Con su puerta realmente El marco Y la puerta Muy bien Estoy pensando Que si hiciéramos Arriba del todo Un marco trampilla De estas gigantes Bueno Voy a probar Voy a probar De esta manera A ver si conseguimos Que luego saliera el dragón ¿Vale? A ver si conseguimos Que luego saliera el dragón ¿Me he acordado? Que las rampas Tampoco están Necesitaría Cuatro jaleras Vale Perfecto Ya con esto Conseguiremos arreglar El destrozo Que tengo arriba Vale Ahora no lo colocamos En el inventario Básicamente Un poquito Falta ya un poquito Un poquito Un poquito Falta ya Vale Metemos esto Por aquí Vale Las seis paredes Por aquí El marco Aquí La puerta Aquí Son rampas Son rampas ¿Verdad? Sí Sí Son rampas A ver si la voy a liar Perfecto Las rampas Por aquí Y ya solamente Me faltan las escaleras Ok Aquí están las escaleras Aquí están las escaleras Perfecto Vale chicos Yo os digo En el momento que Incube el huevo Se haga grande Y vea que no Que no sale Pues me tocará Lo que os estoy comentando Me tocará al final A lo mejor Quizá hacerle una trampilla En el techo Pero como no lo sé todavía Es que si os dais cuenta Están muy cerca Los aires acondicionados De moler De moler De moler De moler De moler De aires Son molestos De moler De moler Estaréis pensando Que cantidad de metal Estaréis pensando Que cantidad de metal Esto ya sí que no Esto Esto lo cojo Vale chicos Vamos a ver Empezamos Y conta mal Conta mal Porque no he contado Las paredes De los laterales Y yo soy así Espabilado Soy así Espabilado Resulta que En los laterales No pasa nada Por ahí no se va a salir El dragón A ver Vale vamos a ver A ver Las rampas Vale perfecto Ahora pondríamos Las paredes De dos alturas No No tres alturas Como mierda Se he contado yo Que parezco tonto También De verdad Bueno No pasa nada Vamos a por Seis más Doce Dieciocho Anda que yo también Vale Vale vamos a ver Dieciocho paredes Por favor La de yard Menos mal Menos mal Que tengo ahí Ya la faena Medio hecha Menos mal Que tengo la faena Medio hecha Vale aquí tendríamos La linterna De fucking linterna Con las baterías Vacías Por cierto Luego Cuando termine de grabar Voy a Poner las baterías A cargar Básicamente A ver Para la gente Que no supiera Lo que estaba hablando Antes Al principio Del capítulo El cristal rojo Esto es a lo que yo Me refería Mineral de elemento Elemental ore Vale Esto era lo que Yo os he dicho Vale pues Estaba abajo Lo he picado Y digo anda Esto vale Para los sitios Donde vas a cargar Las baterías Crear elemento Para Para El tech Vale Básicamente Es elemento Para el tech Es decir Todo esto Pero claro Yo que me he hecho Toda la ilusión Del mundo Y resulta que No puedo utilizar el tech ¿Por qué no puedo utilizar el tech? Porque el tech se utilizará Cuando matemos al boss Si es que alguna vez Viene alguien A echarme una mano A matar al boss Entonces se desbloquearía el tech Y podríamos crear las cosas Desde aquí ¿De acuerdo? Si Lo vamos a matar Es más Creo que el final de la serie Será matar al boss Ya veremos Todo eso Tengo que hablar primero Con Stratus Que él ya me lo ha comentado Así por encima Pero bueno Vamos a ver Me llevo las paredes Me llevo las paredes Voy a colocar las paredes Me he empezado a durar una cosa Básicamente Básicamente estoy empezando a durar una cosa Pero bueno Vale Pongo esto Ok Ah mira El techo que puse mal Vale Estamos colocando techos En condiciones por favor Vendo Vale Ahí no quiero poner techos Pero ahí sí Vale El último techo Perfecto Ya solamente faltaría la puerta La puerta Y Y Las escaleras Vamos a ver Aquí Vale Perfecto Perfecto Esto es lo que yo quería Va a poder entrar a alimentarlo Sin que el mariconazo este Intente salirse De acuerdo A ver El portón grande este Juraría que la última vez No se quedó tan mal Claro Se quedó así Pero bueno Realmente lo que quiero yo A lo que quiero yo Me he movido Vale Perfecto Y ahora La puerta De acuerdo Ya tenemos Ya tenemos otra vez Esto montado Vale Ahora un poquito mejor Más amplio Si podíamos poner el huevo aquí El dragón podía pasearse Y no se queda Bugueado Aquí En la puñetera puerta De acuerdo Esto Ah no Parecía que tenía otro color Y digo Hostia a ver si es que la han estado dando candela Vale Pues no Se ve que es que entra por ahí la luz De acuerdo Vale chicos Pues ya tenemos esto preparado Para el fin de semana No se si mañana grabaré Si mañana grabaré Vídeo de De Ark Porque claro Sin dragón Pues me quedo así Un poquito Cortito No puedo hacer gran cosa Vale Entonces El sábado Sacaré el dragón Empezaré A A criarlo Lo haré grande De acuerdo Bajaré abajo A por Más huevos A por mucho más huevos De acuerdo Y una vez que tengamos los huevos Una vez que tengamos los huevos Intentaré ir a tamear Un bichito de estos Asqueros Ahora mismo no me acuerdo Como cojones Se llamaba Que son los basiliscos Son los puniteros basiliscos Vale Y nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Aunque ha sido un poquito fail Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Vale Si es la primera vez que visitéis mi canal Y os gusta Podéis suscribiros Y nos veremos en más capítulos de ARK Y hasta la próxima Chao Adiós